Música Quienes nos escuchan habitualmente en la radio saben de nuestra preocupación por lograr lo mejor para poder ofrecerlo En ese camino nos encontramos siempre con desafíos y problemas pero seguimos adelante intentando superarlos porque entendemos que es la forma de lograr los objetivos trazados en la vida En este momento se nos plantea la necesidad de hacer un cambio importante ya que hemos recibido comentarios de nuestros oyentes que nos hacen saber de la imposibilidad de escucharnos los domingos en el horario de 17 a 20 hora de Argentina, hablamos claro Estamos haciendo una compulsa para saber que día y horario les resulta más conveniente para ajustar el nuestro a aquel día que ustedes decidan Intentaremos cambiar de acuerdo a la mayoría de las propuestas porque sabemos que complacerlos a todos nos resultaría decididamente imposible A diferencia de los programas de aire nosotros no tenemos sponsors que nos faciliten las cosas y lo hacemos todo tal y como lo decía Lerner en su canción A pulmón Ah, pero con placer, ¿eh? Algunos proponen que no prestemos atención a lo que opinan los oyentes pero en nuestro caso dependemos de ellos para poder continuar razón por la que desechamos esa idea y generamos la consulta general Lo que se perfila como lo más deseado es que nos pasemos a algún día de la semana que no sea un finde, justamente ya que esos días la gente o sale de casa o recibe gente en la propia lo que les complica la posibilidad de escucharnos También no hay que olvidar que los domingos aparece y muy seguido el tema del fútbol lo que hace que muchos amigos decidan escuchar los partidos cosas razonables Eso fue lo que nos movió a generar este cambio Alguien propone por ahí hacer la radio por podcast No sabemos demasiado de ese sistema aunque lo estamos estudiando como posibilidad para quienes no pueden conectarse con nosotros online y puedan así bajarse el programa emitido mediante ese modismo Eso aún lo tenemos en estudio pero lo del cambio de día y horario es una cosa que se nos impone Les informamos que la próxima emisión se hará el domingo en su horario habitual de 17 a 20 porque hay tiempos de elaboración y edición que nos impiden ya mismo cambiar Pero ni bien lo tengamos definido se los diremos para que así puedan continuar escuchándonos más considerando que esta radio nació por pedido de los oyentes de aquellos años 70 y 80 Desde ya, mil gracias por estar con Del Plata santafedos mil cuarenta y tres punto com Hola 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 No sé ni siquiera tu nombre Pero estoy esperándome todo lo mismo Esto es más que solo un simple Hola 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 Gracias.